Por diferentes cruceros de Ciudad Obregón de los Ejes Viales, Tabasco y Coahuila se han presentado el levantamiento de la estructura de concreto mejor conocidos como alabeos. Estos generan un peligro para la ciudadanía o que el automóvil presente afectaciones. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del Estado de Sonora es la encargada de realizar reparaciones correspondientes. El secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, Genaro Fuentes, mencionó que de los seis que se iban a reparar, el presupuesto solo alcanzó para dos. Nomás repararon dos porque los metros cuadrados presupuestados entre el proyecto que hicieron ascendían a 200 metros cuadrados, 400 perdón, y nomás le alcanzó para esos dos cruceros que es la Allende y la Galeana. Entonces quedaron pendientes los otros. Mientras que el presupuesto estatal llega al municipio, el levantamiento de concreto hidráulico en algunos puntos seguía. Se optó por realizar medidas correctivas, que es desbaratar la rampa y rellenar con asfalto, trabajo que se puede ver en la calle 200 y Tabasco. En el caso de la 200, pues demolieron una parte, una parte de las losas donde estaba el problema, y los trabajaron con carpeta de asfalto, porque la carpeta de asfalto es su característica más flexible, ¿no? La carpeta de concreto hidráulico, pues es más rígida. Las medidas correctivas son realizadas por el Ayuntamiento de Cajeme y aún faltan ser aplicadas en distintos cruceros como es en la calle Coahuila y Zaragoza. El proyecto de aplicación de concreto hidráulico en ejes viales inició en la administración de Rogelio Díaz Brown. Al no quedar bien, la obra presentó a la veos y fue hasta la administración de Faustino Félix cuando se repararon. Sin embargo, estos continuaron presentándose. Con la edición de Arturo Campos, para Meganoticias, Abel Madrid.